¿Realmente me conviene trabajar con un agente inmobiliario que cobre barato? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alan Ferreira de RIMAX Prestige y hoy te voy a responder esta pregunta bastante común Pero antes te invito a que te suscribas y que me sigas en las redes sociales Esta es una pregunta bastante común que mucha gente se hace De hecho mucha gente quiere contratar agente que cobre barato Y hay gente que contrata realmente agentes que cobran una comisión ínfima ¿La aparente ventaja cuál es? ¿Qué te ahorras en la comisión? Sin embargo, hay que tener en cuenta la realidad de las cosas Un agente que cobre barato, probablemente tu sobrino, probablemente tu primo o tu conocido O alguien al azar, no tiene las herramientas para primero hacer un estudio de título O un estudio de documentos si realmente la propiedad está apta para vender Un agente de cobre barato no es un agente profesional Un agente profesional tiene todo un equipo detrás de él El cual sirve y te ayuda y te ayuda a vos como propietario Para que la venta de tu propiedad se haga sin ningún tipo de problema El paso número 2 es hacer una correcta evaluación del precio de tu propiedad Un agente que cobre muy barato evidentemente no es un profesional Y no va a saber hacerte un correcto estudio de precio Y salir al precio de venta correcto de tu propiedad es fundamental para que la propiedad realmente se venda Lo siguiente muy importante es crear unos materiales de marketing para tu propiedad Todos sabemos que con un simple cartel la propiedad no se vende Con eso lastimosamente no basta Un agente que cobre barato no es un profesional No va a tener los medios para poder contratar videógrafos profesionales Y hacer fotos profesionales para promover la propiedad Y mucho menos pagar publicidad Un agente profesional no es el más barato Pero tiene los medios para poder invertir en la máxima exposición de tu propiedad Porque el potencial comprador de tu casa está allá afuera Un agente que no cobra barato Si tiene los medios y si puede invertir mucha publicidad para promover tu propiedad Aquí en la oficina Rimas Prestige Tenemos varios clientes que intentaron vender por su cuenta Se dieron cuenta que no es tan fácil Y terminaron vendiendo su propiedad en pocos meses Y eso es gracias a todo el buen trabajo Y también gracias a que podemos invertir mucho capital para promover la propiedad No es lo más barato Pero si uno quiere de verdad vender es lo más recomendable Espero que te haya servido el video de hoy Y te invito a que te suscribas si aún no estás suscrito Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!